hola a todos cómo están soy charringo una vez más saludándolos perdón no había subido y dos en mucho tiempo tiene mucha chamba pero quise aprovechar este vídeo para enseñarles lo que hice el link tober ya sé que tiene como dos meses pero pues no había podido hacer nada de vídeo y enseñarles en youtube los dibujos que he hecho este fue el primero que hice no tenía como una dinámica estricta no está siguiendo los los dibujos que los las propuestas que se hizo en el tober de los temas entonces fue más más libre las herramientas que utilicé fueron como siempre uso estilógrafos micro y siempre hago mi dibujo con con lápiz no todos son en todo aquí algunos fueron los dibujos que hice durante pero es los que digan en tober son los que sí los que sí pertenecieron al tema para este en tober mi tirada era como hacer dibujos que pudieran ser aplicados eventualmente al tatuaje el culto ante estado practicando tengo poquitos meses un mes más o menos dos meses y pocas piezas que he hecho pero estaba metiéndome más a esta cuestión del tatuaje entonces mis dibujos han sido un poco enfocados a trasladarlos a este a este arte del tatuaje entonces por eso tal vez vean que no estoy siguiendo mi estilo que siempre tengo sino más bien trato de adaptarlo un poco a como lo haría en en tinta y piel entonces no todos son así algunos son fanarts me gusta seguía haciendo los dibujos que me gustan también pero trataba de darles ese enfoque de poderlos trasladar a la piel eventualmente use para estos también uso mis marcadores chart pack esos no los he podido abandonar me gusta mucho trabajar en pocos tonos tengo mis tonos de gris mis tonos de amarillo rojos verdes uso los codos primarios y más bien uso tres tonos de gris que es el 2 el 3 el 4 me parece o 2 3 y 5 son los que uso más para dar las sombras y dar un poquito de profundidad a las ilustraciones es lo que lo que uso la mayor parte del tiempo uso normalmente es el 0 0 5 para para los delineados delgados y uso un 0 1 0 8 y un 0 5 para los delineados externos estos al final a veces todavía le paso un delineado con un número un 1 que es este igual es micron y pues bueno por decir aquí en ejemplo estos dos son diseños de tuaje que ya están apartados también trate de hacer animales no como siempre repito no sé el mejor para ser animales pero trato de hacerlo todo lo más que puedo me gusta mucho el estilo tradicional el tradicional y el no tradicional creo que se adaptan muy bien a lo que yo hago normalmente entonces también trato de practicar trate de practicar para este acto ver esta estética y el estilo ilustrativo también con líneas y y wish and le llaman a este en el tatuaje es como puntillismo y toda esta cuestión también la trate de de practicar aquí en el link tover tradicional igual que un tirito con un estilo como diferente no quería ser como el mismo tradicional que se hace todo el tiempo sino más bien darle un toque personal como les comentaba el no tradicional a mí me gusta mucho entonces me gustan mucho las líneas me gusta mucho marcar las sombras con formas sólidas este este si lo tatué este diseño si ya lo ya lo hice en tatuaje y me gustan pues las calacas eso me gusta un montón entonces también trata de practicarla ya que no no las hago no no es común que haga calacas entonces bueno cráneos entonces por eso las practique aquí hice dos o tres los dinosaurios el velociraptor es mi dinosaurio favorito entonces también quise hacer diseños que se centran en que se pudieran aplicar en alguna parte del cuerpo por eso no ocupó todos los extremos de la hoja sino son algunas sólo la parte central y a veces en en una parte como se posicionó una composición vertical para que se pudieran adaptar eventualmente a alguien que se los quiera rayar en la piel no siempre como les comento uso un sol mis chart pack lo uso también mis lápices bicolores para algunas sombras algunos detalles y uso también este esta pluma en gil y roll blanca para los detalles blancos en algunos dibujos ahorita les voy a enseñar algunos que tenga que tenga ese detalle de blanco bueno aquí igual sigo practicando como diferentes cosas que sé que son más comunes en el tatuaje entonces por eso practico ojos flores aquí si ven todo el contorno está delineado con estas plumas las plumas gil y roll las consiguen en amazon son caras la verdad y yo las consigo en una papelería de aquí por mi casa creo que es fácil buscarlas en papelerías locales porque se opción destruyendo más problemas hace muchos años y hubo gente que compró muchos paquetes entonces la siguen vendiendo a yo las compro a 15 pesos cada plumita entonces busquen en otro lado para para que les salga más barato la la pluma aquí sigo practicando como este estilo tradicional no tradicional lo que sea no no sé simplemente trato de hacer algo que que me guste y esto ya fueron todos los siento a ver hasta aquí porque hice otros dos en papel en especial este papel es es papel canson no me sirvió para los marcadores déjenme enfocarla aquí un poquito si se fijan se corre un poco el el marcador se sale nomás que con blanco puedo arreglarlo un poco este es este país este siento que este papel es más bueno en realidad es más para tinta acuarela color pero pues quise hacer algo en un papel para eventualmente poderlo enmarcar y este fue el último intover este fue el el que cerré con el que cerré la serie tiene los colores primarios los que les comentaba amarillo rojo verde y mis grises que me gusta poner me gusta mantenerlo simple y creo que es más fácil así terminar y se ven bien o sea creo que no no les hace falta más color tal vez le de meter de demeritaría un poco meterles demasiado color entonces me gusta tenerlos así con los colores primarios inclusive los colores que tengo ahorita para tatuar son colores solamente los primarios el amarillo rojo azul verde entonces pues trato de convertir esto a lo que podría ser en la piel no pues eso fue todo el intover estuvo rápido ahora para enseñárselos no quise hacerlo muy largo el vídeo solamente era para que pudieran darse una idea de cómo estuvo este este pasado octubre dos mil diecisiete todas formas envíjan subir todos los dibujos por si los quieren ver más a detalle voy a dejar la liga ahí en la descripción y échense una vuelta para que nos puedan ver si alguno les gusta para tatuaje pues ahí echenle mensaje igual no podemos arreglar algo espero subir pronto más vídeos de de ilustraciones digitales no he podido no he podido hacer nada digital tiene muchísimo trabajo entre ilustración editorial y algunas cosas de chamba de godín entonces si está medio cabrón pero trato de hacer los más dibujos que pueda hacer en la semana no es pasador así temas de 34 días sin dibujar entonces este espero subir pronto algunos algunas ilustraciones y pues gracias a los que sean han estado viendo los vídeos he recibido algunas inscripciones nuevas muchas gracias por suscribirse voy a tratar de subir más material igual en facebook me han preguntado varias cosas técnicas acerca de los dibujos voy a tratar de no más bien le respondo lo más rápido que puedo igual si por aquí tiene alguna duda o comentario pues échenlo y yo lo comento perdón por mis guantes pero hace un chingo de fría aquí en mi oficina entonces por eso los traigo y pues muchas gracias a los que siguen viendo los vídeos les agradezco bastante ahí compártanlo si quieren que otras personas vean como es la práctica de linktover los tutoriales también que subo de repente pues igual echenles ahí like o suscríbanse como ustedes quieran hagan lo que quieran solamente no es a huevo entonces háganlo por el puro amor al arte y pues muchas gracias por pasar nos vemos en un siguiente vídeo chao chao